Anteriormente en una encuesta los botaneros votaron por cuál sería el siguiente análisis profundo y hoy toca hablar del ganador, por eso hoy hablaremos de Superman de New 52. Hablemos de las tablas generales donde se va a encontrar en séptima posición en cuanto a ataque y en primer lugar en cuanto a vida, junto con dos grandes del juego, Superman Injustice 2 y Batman Ninja. Así que mucho ojo con esto porque de aquí partimos a la evolución del personaje donde alcanza un máximo de 71 mil de ataque y 168 mil de vida. Y si estás indeciso en qué combo usar en cuanto a los ataques básicos para aprovechar su pasiva de una vez por todas te digo que uses el combo pesado porque además de ser el más poderoso tiene un truco secreto que al final del combo puede aplicar seguidamente un especial 2 sin bloqueo y esto puede salvarte de una botana de luto. Pero hablemos de la habilidad de esta botana doble crunchy que nos menciona que por cada dos barras de poder obtendremos un aumento de ataque básico del 100% dando un total de 300% máximo ojo de ataque básico y no se puede eliminar. Por otro lado nos menciona que vamos a recibir 15% menos de daño por cada miembro de la liga de la justicia que esté en nuestro equipo y recuerda que es el personaje con más vida junto con Batman Ninja y Superman Injustice 2. Así que ahí les dejo su juicio. Pero ¿Cómo potenciar a este personaje con Gears y un buen equipo? Esta botana va a ser más rica y crujiente cuando la potenciemos con defensa, ataque y o regeneración de poder. Y si hablamos de personajes no te olvides que de preferencia sean de la liga de la justicia. Este chicharrón crujiente y salado tendrá ventajas nutricionales contra enemigos que evadan especiales o Gears que ayuden a evadirlos, que drenen poder o cancelen especiales porque al final contamos con nuestros puños de acero para dar botana de luto. Pero como toda buena botana pasa que de repente un charrito viene quemado y estamos hablando de que el talón de Aquiles de este personaje va a ser personajes que relenticen el poder o Gears que disminuyan el ataque básico. Y una gran desventaja contra Flash de la noche más oscura debido a que se vuelve tedioso lanzarle su salchipulpo con envasa. A estas alturas tal vez quieras tenerlo y te tengo buenas noticias, puedes conseguirlo y repetirlo en el modo desafío con el truco que te dejo acá arriba, pero si tienes prisa puedes conseguirlo con estos paquetes. Los secretos y curiosidades del papá de Omniman van a ser que es el personaje con el ataque básico más alto de todo el juego, claro está que siempre cuando se active su pasiva. Y también podemos derrotar a todo un equipo usando solamente el especial 2, el combo pesado se puede juntar con el especial 2 y pues ya ven que el especial 2 consta de 3 movimientos así que podemos dar botana de luto a todo el equipo. Y si un modo desafío además de obtener el mismísimo Superman de New 52 puedes obtener también a Deadshot de Escuadrón Suicida y esto es debido a un error del juego así que doble premio. Para ti, ¿cuál es el mejor Superman? ¿Este o el de Injustice 2? ¿Ya tienes a los dos? Yo te dejo este video sobre el equipo de New 52, nos vemos ahí, hasta luego.